Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, pues se acabó la humanidad. ¿Qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. No se gana sino aumentando la productividad y disminuyendo la cultura del tener.